Y nos ponemos a hablar de este tema tan interesante que son las resistencias. Y esta mañana cuando estamos preparando el live ha sido perfecto porque ahí he tenido yo un ejemplo a tope de resistencia muy curioso, entonces también puedo como en fresquito desgranar desde la sensación interna, que también interesa mucho. Sí, sí. Y yo salgo también de un encuentro, bueno de varios hoy, donde también era eso, la resistencia, porque vamos a empezar también explicando que la resistencia en realidad es un mecanismo que hemos aprendido de cuando éramos pequeños para protegernos. O sea, es como un mecanismo de protección, ¿no? Ya conocéis pues, puede ser la huida o que te paralizas o que atacas, ¿no? Son mecanismos de protección, ¿no? Y qué pasa, que en su día, o sea, esa resistencia en su día te enseñó, o sea, te mostró algo y funcionaba, pero ahora ya en el adulto ya no funciona. Pero seguimos encontrando esa misma, esa o esas mismas resistencias, ¿no? Porque pueden ser varias. Y claro, la resistencia lo que te lleva es a no ser tú mismo, ¿no? A no dar ese salto, a no dar el cambio y veremos también que está íntimamente relacionado con el cambio. A todo esto, astrológicamente, Plutón entró en Acuario en marzo y ahora ha vuelto a pasar a Capricornio hasta enero, además el día de mi cumpleaños, entre el 20 y el 21 de enero del 24, que vuelve otra vez a entrar en Acuario para luego hacer una pequeña incursión otra vez en Capricornio y vuelve otra vez para adelante, ¿no? Claro, a mí me está dando de llena porque pasa por encima de mi sol, porque ahora mismo está Plutón encima de mi sol. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando entró en Acuario me pide cambios, me pide tal y yo empiezo ahí como a descolocarme, empiezo a agotarme, tengo la fatiga de las suprarrenales, empiezo a venirme abajo y ahora que ha vuelto otra vez a estar directamente sobre mi sol, hoy, que hoy está sobre mi sol, ha salido. Un patrón muy interesante que ahora os iremos desgranando, pero bueno, en general Plutón al volver a entrar en Acuario está otra vez como diciendo, a ver, esto del cambio que os voy a traer, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Os queda algo Capricornio de estas estructuras antiguas? ¿Vamos a terminar de desmontarlas? Entonces, aunque a mí me ve de lleno, en realidad es algo bastante generalizado. Además, como íbamos comentando esta mañana, ¿no? Saturno está en Piscis, que yo tengo Saturno en Piscis natal. Bueno, a Simri, que tiene que ver con culpa por aquello que pasó a nuestros ancestros, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces, ese sentimiento de culpa ancestral, de no sé por qué me siento culpable, pero me siento culpable de todo. Y venga, ancestros, venid a mí, que yo cargo con todo, ¿no? Es un poco este Saturno. Y al mismo tiempo, tenemos a Urano en Tauro, que ya lleva un tiempo allí, pero está como trayendo la luz de lo nuevo. Y Júpiter, que también está en Tauro, que está como ampliando todo lo que es abundancia y lo que no, para que lo que no se sostenga se caiga, ¿no? Y Júpiter también trae muchos contrastes y polaridades, como Plutón, ¿no? Así que estamos en un caldo de cultivo perfecto para empezar a darnos cuenta de qué nos lastra y hacia dónde tenemos que ir. Y además, va a entrar el Sol a Cáncer, que mañana creo ya, ¿no? Que es el 21, entre hoy y mañana, entra el Sol en Cáncer. Y luego va a ir a Leo dentro de un mes, ¿no? Entonces, Cáncer también nos habla un poco de cómo es el foco en el pasado, en la madre y tal. Y luego Leo en el niño, en el renacer, en ser tú mismo. Con lo cual también creo que está muy ad hoc. Totalmente. Y de hecho es un proceso, bueno, a ver, entendamos que la resistencia es ese mecanismo para ir creciendo, ¿no? O sea, somos como un músculo, ¿no? Y de hecho hoy lo hablábamos, ¿no? El poder, que lo tenemos en el plexo solar, ¿no? El poder, el poder de ser también tú mismo, ¿no? El das el poder o lo cedes o lo quitas, pues es como un músculo de entrenamiento, que ya explicamos cuando hicimos el otro live, ¿no? Que es el poder de la elección, ¿no? Es el elegir en cada momento qué es lo que necesitas. O sea, para recuperar el poder, lo que hablamos del empoderamiento, tiene mucho que ver con la elección que tomas en cada momento. Entonces, ¿qué ocurre? Que a menudo va de la mano. O sea, nosotros queremos elegir algo o sentimos que debemos ir por un camino o queremos elegir, pero ahí aparecen las 50.000 resistencias, ¿no? Porque a la que quieres algo, las resistencias aparecen, ¿no? Y aparecen para qué? Para que traspasemos esa barrera y nos hagamos más fuertes. O sea, no están para molestarnos. Sí, bueno, sí están para incomodarnos, pero si tú, es como en el gimnasio, ¿no? Si tú entrenas un músculo y empiezas pues sin nada de peso, después de ahí te pones un poquito peso, luego un poquito más, ¿no? Y así ese músculo nota esa resistencia, nota esa barrera. Es decir, ya también ese Saturno, ¿no? Nota esa estructura, ese choque contra la estructura. Y entonces ahí es cuando comentabas, ¿no? Cuando tú chocas, ¿qué haces? O sea, por un lado aparece el mecanismo que tú has escogido, ¿no? La huida, la lucha, el ataque, ¿no? O el paralizarte. Entonces, y eso es lo que has hecho imitando al clan, ese patrón ancestral desde niño. Sí, y para... Entre comillas, porque no lo escoges conscientemente. Exacto, o sea, bueno, diría, tú piensas que lo has escogido. Entonces, ahí es cuando decíamos, ¿no? Aparece la culpa. Y ahí hay dos tipos de culpa. Y es la culpa de, como me siento culpable, sigo haciendo lo mismo para pertenecer al clan, ¿no? Eres o perteneces. O atravieso esa culpa y utilizo la culpa como mecanismo de impulsión, que además suele ir también como muy relacionada con la rabia, ¿no? Para realmente avanzar. Y justamente lo que estás comentando, llevamos ya, de hecho, lo hemos ido comentando en nuestras heridas, lo has comentado en tus vídeos, yo en los vídeos de las energías de la semana, ¿no? Llevamos un periodo que tela marinera, tela marinera, ¿no? Y es como que se ha abierto esa ventana o hay un periodo donde es como chocar contra esas estructuras y atrevernos a traspasarlas o no. O sea, y yo me estoy encontrando, o sea, estoy siendo un poco como más tajante y todo en consulta. Yo no sé si tú, bueno, yo estoy un poco rebelde. Pero estoy como, bueno, esta es la medicina, ¿la quieres o no la quieres? O sea, aquí está el tema. A ver, ¿no? Porque, claro, resistencia siempre hay. Y yo, de hecho, también para explicar ahora, entraremos más en el tuyo, eh, Guiomar, porque es el que hemos hablado hoy. Pero yo he estado meses y meses también con un proceso. Guiomar lo sabe y no voy a entrar en el detalle porque daría para otro live. Pero notaba esa resistencia. O sea, notaba ese quiero ir adelante, pero no puedo, estoy agotada, estoy no sé qué, no puedo, no puedo. Y cuando vi lo que era, que era algo que tenía que soltar, era como, vale, ya está. Aunque me duela el alma, porque me dolía el alma, pero en el momento que lo decidí y dije, vale. Y muy importante que lo vamos a hablar ahora, o sea, lo utilizo de introducción, lo suelto con amor. Totalmente. Y ahí está la clave. Sí, sí, me gustaría, ahora que has dicho esto, antes de empezar con mi caso, mi ejemplo, yo tengo dos conceptos, que lo tengo en mi web, vivirdesdelser.com, en herramientas, que uno es las pruebas del techo del ego y el otro es el salto de línea temporal. Entonces, tienen mucho que ver con la resistencia. Las pruebas del techo del ego es un concepto capricorniano y el salto de línea temporal es un concepto acuariano. Entonces, primero las pruebas del techo del ego, porque es lo que has dicho. Es decir, cuando vas a dar un, vas a hacer un cambio, quiero ponerme a régimen, ¿vale? Entonces, aparecen las pruebas del techo del ego en la forma de situaciones, personas que te retan en tu nueva intención de cambio. Y yo que sé, te invita a tu mejor amiga que cocina estupendamente a una cena increíble en su casa, ¿no? Donde hay postre y hay de todo, ¿no? Dices, es que acabo de empezar el régimen, ¿no? Ay, pero bueno, tengo que ir, ¿no? Entonces, prueba el techo del ego, vuelves a caer en la misma conducta de siempre, ¿vale? Es un ejemplo un poco chorra, pero para que se entienda. Entonces, la prueba del techo del ego, que te reta en tu intención de cambio, está allí para que tú seas firme. Y muchas veces nos da rabia, ¿no? Entonces, esa rabia que tú has dicho que hace falta para colocarnos en el momento presente y decir, no, yo lo que quiero es esto otro, ¿vale? Entonces, esa prueba sirve para reafirmarte y muchas veces cuando caemos en la resistencia es cuando no tenemos la claridad para saber que ya no queremos eso. Entonces, a falta de esa claridad, volvemos a caer en lo mismo, volvemos a caer en la misma resistencia de siempre, a caer en el mismo patrón de siempre y darle vueltas a lo mismo. Porque el tema de la resistencia es muy lunar, es muy de, repetimos lo de siempre, pero la luna, ¿qué es? Pues la luna es clan, es familia, es madre, es pasado, son emociones. Es estado, es niño, es niño, y ahí nos quedamos dando vueltas y vueltas a lo mismo, ¿no? Y tú dices, yo no quiero estar aquí, pero es que no terminas de ver lo que es, ¿no? Y ahí, si quieres, empiezo con lo que hemos visto esta mañana, ¿no? Pues, bueno, pues yo llevaba, eso, lo he dicho antes, desde que entró Plutón en el acuario, claro, Plutón pasando por mi sol, encima de mi sol, luego pasa acuario. Plutón-sol es empoderamiento. Y yo, yo hasta entonces estaba súper bien, digo, qué bien, me voy a empoderar sin ningún problema. Entra en acuario y obviamente, no es porque yo, o sea, al final es la vida que te pone en tu sitio, ¿no? Y dices, yo ya lo sé y, bueno, vale, pues, a pasar este agotamiento. Me cuido, tal cual, no sé por dónde viene, bueno, paso así marzo, abril, mayo, junio, ¿no? Cuatro meses de agotamiento. ¿Qué está pasando aquí? Me tengo que empoderar. Vuelve a entrar Plutón en Capricornio. Y esta mañana, conversando con Laura, nos ponemos a hablar y yo notaba ya que estaba como agotargada. Pero claro, llevo así como un tiempo, ¿no? Como una sensación de nube mental, de agotarga, que no hay claridad en la mente, ¿no? Que dices, no, es que es por el agotamiento y tal. Sí, pero aquí hay algo, ¿no? O sea, entonces, nada, nos ponemos a hablar y sale un tema de mi madre, ¿no? Que había estado el otro día, pero siempre cuando empecemos a preparar algo nos tiramos la primera media hora contándonos nuestras batallitas, claro. Tomándonos un café. Y entonces, en esas batallitas, pues, por enésima vez, con mi madre, hablando, termino casi en discusión, porque ella insiste en vomitarme encima sus historias, pero sin establecer un clima de diálogo, que es lo que yo le pido, ¿no? Entonces, a mí eso me hace sentirme como muy invadida, muy atropellada y me hace daño, me duele, ¿no? Y yo intento decírselo, digo, oye, vamos a conversar y tal, y no hay manera. Entonces, empezamos ahí a darle vueltas, a que colocar a la madre, colocar al padre, al no sé qué, al no sé cuántos. Y era como un sí, pero no. No, digo, sí, pero no, no es eso, ¿no? Y eso es otra de las cosas que pasa mucho cuando hay resistencias, que nos creemos que el problema está en un sitio y no está allí, está en otro. Porque parte de, o sea, este mecanismo egoico, lo que está ahí, como decía Laura al principio, es para protegerte. Entonces, vamos mucho como enfocándonos en lo que no es, en lo que no es. Y no sé cómo fue que tú sacaste el tema del bullying. Y de allí me dijiste, es que el bullying es, si quieres, continúa tú esta parte. Sí, sí. No, porque yo te veía ahí como muy enfrascada, ¿no? En la situación. Y me vino, o sea, claro, esa situación que tu madre te refleja, recordar que las personas nos reflejan, ¿no? Y ahí, después tú nos lo explicas, estabas proyectando, ¿no? Es que ella me hace, no sé qué. Entonces, ahí era como, se siente acosada. Digo, se está sintiendo acosada. Digo, y bueno, me vino esa, me vino, digo, esto es bullying. Digo, o sensación, ¿no? No es que tu madre te esté haciendo bullying, ¿eh? Pero es la sensación y es la emoción que a ti te viene, ¿no? Y entonces, digo, vale, digo, el bullying, digo, eso es que en alguna situación... De pequeña, es un dato que ya Laura sabía. Exacto, yo ya sabía, entonces digo, uy, qué curioso. Digo, siento que yo madre está como sintiendo que le pasa eso. Y entonces digo, vale, bullying a nivel sistémico es una herida de humillación, ¿no? Es la humillación y es que en el pasado, ¿no? O sea, en el sistema familiar, alguien, la figura del perpetrador, ¿no? Que hablamos, alguien ha hecho algo a alguien, pero además no ha reconocido el daño realizado, ¿vale? Y ha humillado, ¿no? Ha humillado a esa persona. Y, curiosamente, también estábamos hablando de que para las resistencias es súper importante tomar a papá, ¿vale? ¿Por qué? Porque es lo que hablábamos, ¿no? La resistencia lo que hace es que nos deja en un bucle en el pasado. Nos quedamos en el pasado, en eso que dices, Luna, nos desempoderamos, repetimos, todo lo que has dicho. Entonces, ¿qué hay que hacer para superar esa resistencia? Tomar a papá. Tomar la energía de papá. Papá, porque papá es el que te trae al presente, es el que pone límites, que es lo que necesitas cuando te quieres empoderar, y cuando quieres pasar una resistencia necesitas fuerza de voluntad para superar ese obstáculo, ¿vale? Y esa es la cualidad que nos da papá. Y entonces, claro, nos miramos tú y yo y decimos, si es mamá, es mamá, mamá. No, es papá. Y entonces ahí hemos podido ir a una situación del sistema familiar de guío donde los hombres han sido humillados. Porque hubo un hombre que humilló. Exacto. Y, exacto, ¿por qué? O sea, ¿y qué ocurre? Que el sistema busca compensación. O sea, como primero fue un hombre humillado, después va a ser al revés. O sea, se va a intentar compensar. Entonces, ahora, Guiomar dice, yo me pongo al servicio del sistema y me dejo humillar. Exacto. Y mi madre, justo... En comillas, me dejo, me dejo. Sí, sí, sí. Justamente porque... Me pongo a disposición, me pongo a disposición del sistema por fidelidad. Claro. Porque yo lo que siento... Y luego las mujeres han estado humillando a los hombres. Que esto es un tema que está saliendo y por eso llevamos... O sea, por eso no es casualidad todo esto. Porque llevamos meses hablando del hombre y de la energía masculina. Sí. Y justamente he tenido una sesión esta tarde sobre esto también, ¿no? También una mujer que humilla a su marido porque su padre humillaba a su madre, ¿no? Entonces es como que se repite continuamente, ¿no? Entonces, el tema es el siguiente, que además está la casualidad que yo con mi madre estaba hablando el otro día, porque a todo esto ya es bastante abierta, aunque tenga 93 años, y estaba hablando de cómo ella es fiel a su abuela, que es mi bisabuela, ¿vale? Entonces su abuela fue humillada por su marido, mi bisabuelo, ¿vale? Que tenía una lengua viperina y siempre estaba ahí tiquití, 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 despreciando y humillando. Hasta el punto de que mi abuela intentaba interceder entre ambos, es decir, deja en paz a mi madre, ¿vale? Entonces mi madre es, no sé si es doble de ella, pero como si lo fuera, ¿no? Porque como que hereda el espíritu rebelde de mi abuela, que no se rebeló contra su marido, ¿vale? Hereda ese espíritu rebelde y no soporta ningún tipo de humillación de parte de nadie, para eso está ella antes, ¿no? Entonces es como que ella compensa a mi bisabuela, que es su abuela, que normalmente hay mucha conexión entre abuelas y nietas, ¿no? Totalmente. Y yo como estoy al servicio de todo el árbol, con ese Saturno en pistis, cojo a mi bisabuelo. Y a tu bisabuela, a los dos, porque esto es un dato súper importante, Guido. Coges a los dos, has cogido a los dos, porque hemos dicho frases a los dos. Porque ha llegado un momento cuando hemos empezado a tratar el tema, que era como, ahora entiendo, tienes un conflicto de polaridad, porque a veces te colocas en un lugar y a veces otra. Y hemos dicho unas frases en plan, sí y no. O sea, hay veces que sí y hay veces que no. Porque justamente lo que vienes es a equilibrar, a tomar ambas energías y no polarizarte. Sí, 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 es verdad. Y además, lo que notaba antes, no sé si lo he dicho, es que siento como, por lo que decías de tomar al padre, ¿no? Siento como que me pierdo energía, como que no tengo fuerzas para hacerlo diferente. Como que te quedas en la intención, la procrastinación, por ejemplo, pero no tengo la energía vital para cambiar, para hacerlo diferente, para funcionar de otra manera. Estoy como atrapada por ese programa, ¿vale? Esa es esa sensación de la resistencia. Entonces, claro, es que no puedo hacerlo diferente. No puedo enfrentarme a mi madre, ¿no? No puedo decirle, no, yo voy a hablar y decir lo que me da la gana, como lo haces tú. Y entre las dos, si hace falta discutir, se discute, porque no hay ningún conflicto en esa discusión. Y no podía hacerlo, o sea, me sentía como aplastada por la situación, ¿no? Y fue súper curioso el ver todo este patrón. Y me encantó la parte que era, gracias al odio, o sea, ellos se odiaban entre sí. Quizá fuera más evidente el odio de mi bisabuelo a mi bisabuela, pero el otro también tuvo que estar, que es el que mi madre hereda y manifiesta. Y que luego mi madre aparta a mi padre para que mi padre no estuvo presente. Entonces, aunque yo soy hija de papá, como siempre comentas, Laura, somos hija de papá las mujeres que somos como más emprendedoras, más activas y tal. Sin embargo, papá no estaba. Entonces, estoy ahí, un poco de tierra de nadie, y al no estar papá, no estoy presente, no tomo la fuerza y me quedo anclada, enganchada a mamá que es pasado, ¿no? Que tú comentabas. Exacto, exacto. Y además, ¿qué ocurre? Cuando eres una hija de papá, eso no significa que eres... O sea, cuando decimos hija de papá, el papá puede estar presente o ausente. Y suele estar ausente. Y como es ausente, por eso tú quieres ser hija de papá, ¿para qué? Para que te vea, para que te reconozca, para que te valore, que es lo que sería lo ideal de papá, ¿no? Que te vea, que te reconozca, que te dé el reconocimiento, que te valore, ¿no? Y de ahí, pues, tu autoestima sube mucho, ¿no? Y el cómo vas a la vida, el cómo actúas en la vida. ¿Y qué ocurre? Que a papá solo lo podemos tomar a través de mamá. O sea, mamá nos da permiso para tomar a papá. Entonces, si tú, aunque pongas tu... Claro, ¿qué ocurre? Cuando sentimos cierto rechazo a mamá, automáticamente nos vamos a papá. ¿Vale? Y claro, ¿qué ocurre? Que si yo estoy rechazando a mamá, es que no la puedo tomar 100%. Y es que, en la mayoría de casos, mamá está rechazando a papá. Claro. Y ahí estamos en ese círculo vicioso. Porque es, yo quiero llegar a papá, pero para llegar a papá, ¿cuál es la resistencia? Toma a mamá. Claro. Y este ejemplo mío es que es tan típico, está tan candente ahora, que es algo increíble, ¿no? De cómo estamos... Y si no terminamos de tomar a mamá, ni tomar a papá, ni tengo esa conexión con el pasado que me da el apoyo y la fuerza para salir para adelante, ni tengo la fuerza del presente para ir hacia lo que quiero, ¿no? Entonces, me quedo así, en tierra de nadie, repitiendo patrones, y ahí tenemos a ese plutón capricornio, con el plutón sobre mi sol, con el salto acuario, y Saturn en pistis, que está ahora, ¿no? O sea, esta energía. Entonces, por eso ahora hay mucha gente que está con temas de riñones y de suprarrenales, con agotamiento profundo, con cansancio, que no pueden con su alma, ¿no? Y todo esto tiene mucho que ver también con este salto de línea temporal, que lo voy a describir un poco, ¿no? O sea, una línea temporal es como una línea sobre la cual vamos repitiendo un patrón por activa, pasiva y reactiva, ¿no? Como hemos visto, Laura ha hablado de unas frases que ha dicho en positivo y en negativo, ¿no? Son esas polaridades. Entonces, a veces eres víctima, a veces eres perpetrador, a veces eres juez, a veces eres sanador, pero siempre vas dándole vueltas a la misma historia de siempre y no sales del patrón. Entonces, proyectas un futuro basado en un pasado y en realidad estás intentando evitar el futuro, pero estás compensando, no estás haciendo algo diferente, ¿vale? Entonces, todo esto es Capricornio, mientras que hacer algo diferente, saltar de línea temporal sería algo acuariano, ¿vale? Este Plutón, ¿qué pasa de Capricornio a Acuario? Entonces, cuando podemos hacer un salto de línea temporal, ¿por futuro o por pasado? ¿Vale? Para hacerlo por futuro necesitamos mucha energía de rabia, ¿vale? Esa fuerza para decir, ya está, voy, lo hago diferente, ¿no? Pero para eso hay que tomar a papá, como hemos visto. Entonces, la otra manera es por pasado y eso se hace por agotamiento. Entonces, es cuando viene esa debilidad de riñones, ese agotamiento suprarrenal, entonces empiezas a cansarte, a cansarte, a cansarte y lo primero que sale es la resistencia. Entonces, la resistencia es como que, no, 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 no quiero hundirme, no quiero pararme, no quiero pararme, me tengo que seguir moviendo, me tengo que seguir moviendo. Y tú te crees que estás moviendo hacia adelante y estás dando vueltas en círculos sobre ti mismo. No estás moviéndote hacia adelante. Y hay como una especie de pánico, de miedo a esa entrega, como si ese programa te fuese a comer, te fuese a absorber, ¿vale? Entonces, al final llega un momento que por puro agotamiento ya no puedes seguir remando a contracorriente y empiezas a hundirte. Y entonces, y antes de tocar fondo, ¿vale? Que todos conocemos esta expresión de tocar fondo, pues aquí está, esta es, ¿no? Antes de tocar fondo se pasan por dos emociones, que son la soledad y el sinsentido. Te sientes como que solo tú estás así y sientes como que nada de lo que va a pasar o nada de lo que pueda pasar tiene sentido, porque como que no ves un futuro normal. Si vas a saltar a una nueva línea temporal, no vas a ver nada, porque hasta ahora lo que veías de futuro era la proyección del pasado, era la repetición del pasado. Les veo el futuro, sé lo que va a pasar, claro, porque es lo que ya pasó. Es tu programa. Cuando saltas de programa, es todo nuevo, no tienes ni idea hacia dónde vas. Plutón en acuario. Entonces, cuando ya pasas esos dos, ya sueltas todo tipo de resistencias, te dejas, te muestras vulnerablemente, es como decir, esto es lo que hay, me entrego a lo que estoy sintiendo, acepto todo tal y como es. Entonces, puf, tocas fondo y ipso facto, atraviesas el vacío creativo e inicias desde donde se selecciona una nueva opción, ¿no? En el vacío creativo es como de repente se te abre la mente y ves el futuro. Entonces, empieza una nueva línea temporal, un nuevo patrón que experimentas. Y los saltos de línea temporal pueden ser desde chiquititos, que simplemente te quedas con los ojos cerrados 15 segundos y los saltas, o una pequeña siesta, o pueden ser pelotazos gordos donde caes, donde te quedas destrozado, donde lo pierdes todo y luego das ese salto, ¿no? Pueden dar de cualquiera de las formas, en cualquier intensidad o nivel. Y ahí estamos. Sí. Exacto. Es que estamos ahí. Es que es brutal. Es que estamos ahí. Yo lo he experimentado tal cual. O sea, llevaba igual, agotada, con dolores, ¿no? Porque, claro, todo eso se va al cuerpo. Eso era un tema que teníamos que comentar, ¿no? Y, claro, ¿qué ocurre? El agotamiento, que muchos lo están comentando, las suprarrenales y tal. ¿Qué pasa? Que estás utilizando toda tu energía en sostener esa resistencia. Sí. ¿Y qué ocurre? Que de la única manera que vas a poder hacer el salto es haciéndolo totalmente diferente. Es la única manera. O sea, yo esta semana la gente me preguntaba y decía, hazlo totalmente diferente. O sea, no sé cómo estás haciendo, pero opuesto, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que las personas que hemos tenido estas situaciones, donde siempre hemos estado luchando, ¿no? Contra, pues, ¿qué nos están diciendo? No, deja de luchar. Ríndete. ¿Y por qué viene el agotamiento? Porque el cuerpo te está diciendo, no acción, no acción, rendición. Claro. Incluso alguien aquí comentaba el café, ¿no? Que yo también soy, yo soy adicta al café, ahí ya creo que le quitaron el café, ¿no? El café, ¿sabes qué es? Es como una, a nivel sistémico es, yo no puedo y por eso me doy un chute de café para poder. Es que es muy interesante, ¿no? Sí, sí. Dentro de lo que estamos diciendo. Es ese chute de decir, no, tiro para adelante, tiro para adelante, tiro para adelante, yo puedo, yo puedo, yo puedo, hasta que me agoto. Claro, pero fíjate, hablando de dolores y lo que, o sea, yo he estado ya, bueno, llevo mucho tiempo con dolores, pero como que iban mejorando y de aquí a esta parte, o sea, entró Plutón en Acuario y volviendo otra vez a saco, ¿no? Había estado como un par de semanas o tres súper bien y otra vez a saco, dolor, 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 cada día más, ¿no? Y dolor está relacionado con la culpa, tiene también que ver mucho con ese Saturno en Piscis también, ¿no? Y claro, conforme voy profundizando en mi dolor, me doy cuenta que mi cuerpo está tieso, se rigidiza, se encoge, ¿vale? Entonces aparenta estar fuerte, pero en realidad es por contracción. Entonces debajo de esa aparente fuerza hay mucha debilidad y me estoy sosteniendo por la fascia más que por la musculatura en sí. Entonces ahí está como, me parece como muy descriptivo, ¿no? O sea, que la musculatura ya se está rindiendo y tus programas que están en la fascia están ahí sosteniendo ese músculo que dice, no, es que ya me estoy entregando. Sí, y aquí súper importante sobre tu proceso y para el proceso de los que se sientan identificados, que van a ser muchas, ¿vale? Incluso alguien comentaba qué pasa cuando mi padre ha hecho el rol de madre, ¿no? Bueno, estamos en un tema también de orden supremo, o sea, hombres que han hecho de mujeres, mujeres que han hecho de hombres. Entonces, nos estamos encontrando mucho en constelación, así que volvamos al orden, por favor. Los hombres son hombres y las mujeres son mujeres. Los hombres necesitan tomar la energía masculina de papá y de sus ancestros masculinos y las mujeres necesitan tomar la energía de mamá y de sus ancestros femeninas. Y todo esto independientemente de tu orientación sexual, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver, ¿vale? O sea que, por favor, la orientación sexual no tiene nada que ver. Eres hombre, necesitas tomar la energía del hombre aunque seas homosexual. Y lo mismo para las mujeres, ¿vale? Necesitas tomar la energía femenina porque normalmente lo que haces es eso, rechazar tu propia energía, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en tu caso, esa debilidad es la clave, ¿vale? ¿Por qué? Porque como hay hombres que han sido humillados y aparentemente las mujeres los han tachado de débiles, un hombre no puede ser débil, ¿no? O sea, eso también son las creencias que estamos rompiendo, ¿no? Esas creencias, esos mandatos familiares, ¿no? Esas estructuras, ¿por qué un hombre no puede ser débil? El hombre nos da la fuerza, pero también tiene su parte femenina, respetémosla. Entonces, volvamos a poner al hombre en su lugar, respetémoslo, sea como sea, y honrémoslo. Y solo nosotras lo podemos empezar a hacer. Mujeres honramos a los hombres y el hombre ocupa su lugar y su fuerza, aunque sea un hombre sensible, ¿vale? Y la mujer tiene que reconocer esa parte sensible en sí misma, porque en realidad tú te estabas aliando a esa energía débil del hombre y juntándote con la energía fuerte de la mujer, o sea, cruzados, los patrones cruzados. Y es decir, no, papá, tú eres papá, eres el hombre y de ti tomo la fuerza, mamá, tú eres la mujer y de ti tomo la sensibilidad. Un pequeño dato que tú no sabías es que, según lo que cuenta mi madre, su abuelo, el que machacaba verbalmente a la abuela, la que humillaba, era considerado un hombre débil. Dicía, mi abuelo era un hombre débil, mientras que su abuela era una joven que había sido una joven amazona, le gustaba montar a caballo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, mi abuela, mi bisabuela era fuerte y, sin embargo, el que humillaba era a mi abuelo, a mi abuela, ¿no? Claro. ¿Y qué ocurre ahí? Creo que sí, se hacen constelaciones online. Sí, podéis contactarme en casa, ¿qué sabéis? ¿Y qué ocurre? Detrás de ese bisabuelo, estoy segura que había una madre castrante, madre castradora. Seguro. Esa madre, porque además, llevan habiendo, o sea, estamos observando a estas mujeres castradoras estas últimas semanas, ¿vale? O este último mes. Entonces, detrás de ese hombre había una madre castradora y, además, él, cuando crece, elige una mujer fuerte para humillarla. Y, entonces, ella se siente víctima y envía esa energía de victimismo al resto de las mujeres y esas mujeres, incluida tu madre, dicen, pues yo, en honor a ti, me vengo. Y la energía de venganza de la víctima y de venganza es peor que la del perpetrador. El perpetrador, o sea, y esto lo vemos en constelaciones, ¿verdad, Guido? El perpetrador llega antes al amor que la víctima. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el perpetrador, si le devolvemos la responsabilidad, si reconocemos lo que ha hecho y asume su responsabilidad, inmediatamente ve a la víctima. En cambio, la víctima se queda enganchada hasta que no reconozcamos sus deseos de venganza. Sí. O sea que, y a todas estas, estamos haciendo esto porque estamos equilibrando las energías. Porque necesitamos ir mucho más a ese equilibrio. O sea, Guiomar, que además lleva, yo que la conozco y la tengo ahí vigilada, igual que ella a mí, ¿vale? Estamos las dos, de hecho, pasando lo mismo. Y es que dejándonos sobrepasar por nuestra energía masculina y no tomándonos nuestra energía femenina. Entonces nos han dicho, y como sois tan cabezotas, porque mira, y las dos tenéis tela, os vamos a fulminar a ti agotándote. Y a mí yo ya llevo con el agotamiento crónico que ya lo envío de paseo. Y me han enviado el dolor muscular, la espalda y todo, para que estés lleno. No puedo con mi cuerpo. Claro. Pero ha sido ese toque de decir, o os equilibráis y dejáis de ser, dejáis de tener tanta energía masculina, o sea, forzada, digamos, y tomáis esa energía femenina y fluís con la vida, os tomamos. Vosotras mismas. Y luego, otra cosa, o sea, porque no sé si te acuerdas, pero yo el último día de Plutón en Capricornio, que a mí pasaba sobre mi sol, pero te hacía cuadratura al tuyo, que tu sol y mi sol están en el último grado del signo, en tu caso de Aries, con lo cual, lo que me da a mí, te da a ti también, en cuanto al sol se refiere, ¿no? Pero yo el último día de Plutón en Capricornio dije que yo quiero dejar ya de paternar, que es un poco como ese rol masculino, etcétera, etcétera. Y esa fue la intención. Y esto lo digo también porque una de las claves para superar resistencias, o sea, entendamos que esto no se puede abordar desde la mente. O sea, no es que, bueno, voy a superar esta resistencia y lo voy a hacer ya. No, lo que podemos empezar a hacer es observar dónde tenemos las resistencias, es entender los síntomas, el agotamiento, el bloqueo mental, el no entiendes algo, el que te dicen algo y como que notas una sensación de resistencia, y dices, es que aquí hay algo, porque estoy notando como una sensación de resistencia, como un bloqueo, como un no entiendo, como uno es por ahí, o notas que no puedes avanzar, o sea, todo esto son síntomas, ¿no? Entonces lo primero que se puede hacer es lanzarlo, o sea, observarlo, aceptarlo, que esto es así, y tú no eres dueña de ese proceso, o sea, tu voluntad no va a superar esa resistencia. O sea, esto es la vida, esto es tu ser superior y no tu voluntad. Así no es, no vayamos en plan, bueno, cuéntame, ¿qué tengo que hacer? Voy a hacer la constelación y ya está, lo suelto todo. No, o sea, las constelaciones irán saliendo cosas, pero es la vida la que te va a decir en cada momento qué es lo que hay que ir soltando, ¿no? Entonces, en ese sentido, el primer paso para mí es esa intención, ese voy a intencionar hacerlo diferente, voy a intencionar hacer un movimiento, o sea, yo voy a dejar de paternar, soy capricornio, yo paterno, más que paternar, paterno. Entonces voy a dejar de paternar, además Plutón pasando por mi sol, me estoy convirtiendo, o sea, desvelando mi verdadera identidad. En papá. Sí. Entonces, literal. Literal. Sí, sí, sí. Y entonces, claro, todo eso tiene que transformarse y cambiar. Y van a pasar cosas. Entonces es cuando empiezo a sentirme mal, empiezo a agotarme, empiezo tal, y yo no soy dueña de ese proceso. O sea, yo me voy acompañando, me voy cuidando, me voy mimando, me voy pidiendo ayuda, me voy a ayudar a Laura y a otros terapeutas, y me hago acupuntura, y me hago masajes, y voy asistiendo a este proceso hasta que de repente vuelve a pasar Plutón por el sol y mira por dónde hoy hemos dado con... Yo siento que la humillación es el tema. Y hemos hecho ejercicios sistémicos, Laura me ha hecho una constelación, son online, por cierto, antes había una pregunta, son online, porque, entre otras cosas, vives en Holanda, entonces no haces constelaciones presenciales en países de habla hispana, y por ahora. Y entonces, pues eso, que hemos hecho... Y la energía es cuántica, y la energía es cuántica, o sea, que tiene el mismo efecto, lo importante es que nos veamos y que yo pueda observar el proceso, y la energía se está moviendo muy rápidamente, cuánticamente. Yo te digo, el mismo efecto, pero más, online es más potente que en presencial, porque yo hago ambos, y el online es más potente que en presencial. Y por otros motivos que, bueno, de acuarianos, pero es así. Entonces, el tema es que siento que aquí hemos tocado algo muy importante, y por qué lo sé, porque hay algo en mí que dice, ¡Uf! Esto está colocado. Y por qué el dolor se fue. O sea, estaba rota de dolor, y el dolor se fue. Entonces dices... Eso no lo sabía. Es que se fue en el acto. Porque luego no nos hemos visto. Tenía que ir cada una con sus sesiones y tal, pero el dolor se fue en el acto. O sea, empezó a irse en el acto y luego ha ido disminuyendo y se ha ido. Y notas como que algo ha cambiado, ¿no? Y que luego, además, puede haber un acompañamiento, ojo, porque sí que es cierto, es tematizarlo, ¿no? Y sobre todo con las resistencias, ¿eh? Que tú puedes, o sea, lo más importante es adquirir esa conciencia, o sea, esto que ha visto hoy Guiomar, o que yo he estado viendo en mi proceso, es decir, vale, aquí está, aquí tomo conciencia. Aquí, ¿no? Pongo mi intención, como has dicho tú, y lo suelto. Ahora sí, el cuerpo lo tiene que integrar y a veces va un poquito más lento. O sea, nuestra conciencia va a ir más rápido, pero el proceso corporal a lo mejor necesita unos días más. Pero ya está. Sí, sí. Y el proceso corporal de integración no lo puedes forzar. Y si usas la mente para intentar comprender lo que ha pasado, cortas el proceso corporal. Entonces, esto es súper importante. O sea, es algo que sucede que tú solo puedes tomar conciencia, lanzar la intención y que el universo disponga. Cuanto menos le des a la cabecita, mejor, porque antes va a darse el proceso. Y el proceso tiene unas características, ¿no? Hay una rabia para enfocarte en el futuro, hay una resistencia, hay un bajón de energía, hay un sentimiento de soledad, hay un sentimiento de que no tiene nada sentido. Pero todos esos sentimientos son partes del proceso, no son motivos para tomar un café, para chotarte de Red Bull, para seguir yendo como pollos en cabeza, para procrastinar. No, o sea, es todo parte del proceso. Entonces, si estás agotado, te entregas, te cuidas y dejas que eso te atraviese, ¿no? También quería añadir algunas características, ¿no? De... Que no he dicho todavía, del tema de la resistencia, que es como saber si estoy en resistencia, ¿no? Pues la frustración, por ejemplo, cuando me siento frustrada, que le estoy pidiendo peras al olmo y cuanto más le pido peras al olmo, menos peras me da el olmo, pues ahí hay una señal de que estás en una resistencia, ¿no? Entonces, en vez de insistir en esa dirección, como parar un momento, a ver, ¿qué necesito, no? ¿Qué necesito te ayuda a que tu energía vuelva a ti? Y que tú te enfoques en lo que tú te das y eso va a permitir que el proceso se empiece a dar. Porque si no estás atrapando ese patrón con tu energía, ¿no? O también el sentir que cuando en la vida las cosas no te fluyen, ¿no? Cuando de repente no te salen las cosas, va todo lento, no llegan las metas, no fluye el dinero. O sea, todas estas situaciones de no fluir es que hay algo de atasco. Entonces, hay una resistencia. Entonces, ¿cuál es el foco? Recupera tu energía, intenciona que se dé el cambio y empezar a enfocarte en hacer cosas diferentes, aunque sea a nivel simbólico, ¿no? Sí, sí. Y de todo esto, vamos a hablar en nuestro taller. Vamos a ver qué es la semana que viene, el jueves, día 27 a las 7 de la tarde. Vamos a las 7. 29. 29, perdón. Ah, sí, porque ya estamos a martes y es el jueves que viene. Es que pensan, bueno, eso, 29. A las 7 de la tarde. Exacto, ahora española y más o menos tardamos, o sea, dura unas dos horas y media. Y ahí vamos a entrar también a ver tipos de resistencias, ¿no? Porque, por ejemplo, os vamos a comentar un par, ¿no? Solo. Lo que está haciendo ahora, estaba haciendo Guillemar y yo, ¿vale? Era fusión, ¿vale? Por ejemplo. Y la fusión es que, tengo aquí los apuntes para no decir algo que no es, ¿eh? Porque es el yo soy el otro, ¿no? Yo soy mi madre o yo soy mi padre. ¿Y eso qué significa? Que soy lo que los demás necesitan que yo sea. Entonces, yo estoy en un lugar como Guillemar y dice, uy, aquí necesitan que yo paterne, yo paterne. En vez de observar, aquí se necesita paternaje, pero yo no soy el padre. ¿Vale? Cosa que hago yo también, ¿no? Allá donde voy, ya hago yo de padre. ¿Vale? Y eso es la fusión. Entonces, ahí hay todo un sentimiento de... Y ahí solo estoy atendiendo... Y claro, ¿por qué el agotamiento? Porque ahí solo estoy atendiendo a lo que el otro necesita. Y no a lo que yo necesito, ¿vale? Y en realidad estoy... ¿Sí? Para que se diga un poquito mejor, ¿vale? Es decir, la fusión es cuando... Voy a repetir lo que has dicho con las palabras un poco diferentes, ¿no? Entonces, es por ejemplo, como yo estoy atrapada en este patrón, cuando en una circunstancia y un ambiente donde hay personas que necesitan ser paternadas, necesitan presencia de padre, yo por mis programas enseguida entro en ese papel sin cuestionarme y sin ser consciente de que me he metido allí. Porque estoy repitiendo mis patrones. Simplemente me he fusionado con una necesidad que se corresponde a unos patrones míos, ¿no? Entonces, claro, desde allí no te das cuenta. O sea, es como... Caes en el papel y ya está. Y ese es el aprendizaje que tú hiciste de niña. ¿Por qué? Te tenías que fusionar con tus padres y hacer ese papel de atender lo que ellos necesitaban, no lo que tú necesitabas y además, ¿qué significa? No me atrevo a existir. Claro. Por tu sensación de es que les molesta. Sí. Totalmente. Y ahí, ¿qué hay? Un sentimiento de... O sea, los sentimientos que te mantienen allí es la culpabilidad, la angustia, la vergüenza y el miedo a la soledad. ¡Wow! ¡Ay, cómo estamos hilando total, eh! Estamos haciendo terapia, que sepáis, eh. Hemos empezado por la mañana, continuamos para acabar de... ¿no? Para que acaben de cuaje, de cuajo, ¿vale? Sí, sí. No, perdón, no sé lo que he dicho. Bueno, para que cuaje. Vale. Y a nivel sistémico es que te sientes tan identificada, yo soy tú. Entonces, hemos salido de esa identificación con esos ancestros. Porque, claro, yo soy el ancestro o yo soy mamá o yo soy papá y no me atrevo a yo a ser yo, no me atrevo a existir. ¿Vale? Y lo que impide salir de la fusión... Hay una parte de mí ahora que me acelera un poquito el corazón y mi cabeza, o sea, hay una sensación aquí en la cabeza como de así. ¿Vale? Eso, por ejemplo, es una resistencia. Sí. El aceleramiento del corazón es que ya te estás identificando con esa persona y lo que impide salir de la fusión es el sentimiento de vergüenza y que cuando estábamos mirando tu... Has dicho vergüenza y que también de la humillación y atreverse a ser distinto. Totalmente. Sí, sí, sí. Estamos claramente. Sí, sí. Eso es, por ejemplo, la fusión y así tenemos hasta cinco tipos de resistencias que las vamos a explicar durante el taller y vamos a hacer ejercicios sistémicos para para que observéis cuáles son vuestras resistencias y las que podamos las iremos liberando. No garantizo todas o no garantizamos todas pero vamos a identificar. Sí, como mí. Y cuando del corazón baja el estómago, sí, cuando del corazón baja el estómago suele ser que no estás en tu lugar que es lo mismo que está pasando, que no estás en tu lugar, que te sientes más pequeña y que, no, perdón, que te sientes más grande, o sea, que estás ocupando el lugar que no te toca. Cuando el corazón baja el estómago estás ocupando el lugar que no te toca. Y hay una sensación también de enfado. Sí, mi madre en su sabiduría puñetera a veces, pero bueno, no. Ella dice que hay una guío 1 y una guío 2. Y la guío 1 es la que se está muriendo, que es esta guío que con vergüenza, con culpa, que ha sido siempre humillante. Sensible. La palabra era sensible. Y sensible, sí. Sensible. Pero también con vergüenza, culpa, víctima, que se siente pequeña y demás, ¿no? Y la guío 2, que es Plutón pasando por el sol, es totalmente diferente, ¿no? Está empoderada, es ella misma, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Pero esto es buenísimo otra vez que lo traigas, ¿no? Porque ahí es que tu madre está rechazando una parte de ti, ¿vale? Porque ella está rechazando una parte de ella, que es esa sensibilidad que tiene que tener la mujer. Sí, sí, sí. Y su mecanismo es no, 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 yo tengo que ser fuerte porque tengo que sobrevivir, ¿vale? Y de ahí se trata, ¿no? De esas dos que tú comentas, en realidad es cierto. Y ahí está tu capacidad de, y mi capacidad, que a mí me pasa también, de integrar esas polaridades. Exacto. O sea, que no es sacrificar a la guío 1, sino que vale, esa parte de víctima tal, pero la sensibilidad está, ¿vale? Y luego está la parte más fuerte, más potente, ¿no? O sea, están las dos partes. Están las dos. Yo conozco a las dos. Y amo a las dos. Gracias. Claro, ¿qué ocurre? También es cierto que cuando, eso también es súper interesante, ¿no? Porque cuando tú estás acostumbrado a ver una versión de una persona y aparece la otra, es como que te descoloca. ¿Por qué? Eso va a ocurrir, que es la proyección, ¿vale? Aquí ya entramos en otro tema, que en el momento que tú intentas cambiar, el entorno te va a decir, oye, ¿no? La prueba te ha hecho. Tú ahí, ¿dónde? Tú ahí, claro, tú ahí donde tienes que estar, porque yo te quiero así, yo te quiero fuerte, yo no te quiero débil. Entonces, claro, ahí está el tema de volver a nuestro centro, ¿no? Y de integrar, o sea, ya sabéis, ¿no? Tanto en vivir desde el ser como en constelaciones, se trata de integrar, ¿no? Integrar, porque todo lo que hagamos de rechazar, nos vamos a esas dos polaridades, ¿no? Nos vamos de un lado al otro y de lo que se trata es de integrar y en el momento que integramos, coexisten esas dos energías en nosotros y estamos en el adulto, ¿vale? Porque esa es la mezcla también de esa energía vulnerable, víctima, tal, que es el yo niño y luego está un poco el sargento de semana, ¿no? Es el estado yo padre, también de guío, ¿no? De esto es así, que yo también lo tengo los dos, ¿no? Y entonces es decir, vale, no, los equilibro a los dos, estoy en el centro, estoy en el aquí y en el ahora y eso es lo que nos, ahí es donde nos ayuda la energía de papá, ¿no? De cuando yo tomo plenamente a papá, estoy aquí, estoy en el presente, estoy en el aquí y en el ahora y entonces actúo. Sí. Porque muchas veces cuando nos quedamos en el estado víctima, ¿no? Es, ay, pobrecita de mí, que no sé qué hacer y me quedo paralizada. Puedes, ese es el estado de trauma del sistema nervioso, es procrastinación y movilización, incluso pollo sin cabeza y no hay posibilidad de moverse en la dirección de lo que uno quiere. Sí. Y el estado padre es el crítico juzgador, ¿no? El estado yo padre, no es que yo imite al padre, sino el estado yo padre, en el estado yo padre estoy imitando al adulto de más referencia de mi sistema, en el estado yo padre estoy criticando, enjuiciando, ves, si es que eres una inútil, si es que no puedes, si es que no sé ni por qué lo intentas, es que vas a fracasar, es que no puedes confiar, lo tengo que hacer yo todo yo sola. Bueno, pues, uy, que se me cae el piganillo. Bueno, pues de todo esto y profundizando un poco más, vamos a hablar en nuestro taller, así que ya están las inscripciones abiertas, os podéis apuntar a través del canal de Guiomar o a través de mi canal. Encantados de veros en este taller donde vamos a profundizar en todos estos temas que hemos hablado, vamos a mirar las partes también de astrología que sean necesarias, vamos a hacer ejercicios sistémicos, ¿no?, que son ejercicios de las constelaciones para observar, para integrar, para sanar en algunos casos, ¿no?, o equilibrar y estáis todos bienvenidos. Sí, así que nos vemos el jueves 29 a las 7 de la tarde. Exacto, y también lo grabamos, o sea, que si no podéis asistir, si no podéis estar en el momento, lo grabamos, lo podéis ver en la grabación y además, si os interesa, como está muy relacionado con el taller de la herida del poder, si os interesa la parte 1, porque sentís que también el tema del empoderamiento os está afectando, nos lo podéis decir y os podemos enviar la grabación. Ese taller ya lo hemos hecho, pero podéis pedir la grabación y lo podéis pedir en casa tranquilamente, hacéis los ejercicios, cualquier duda, nos podéis contactar y la semana que viene continuamos, ¿no?, con esta resistencia, o sea, este salto cuántico, a todo esto que va a pasar, que se nos está aproximando y esperar a agosto que con el portal de Leo vamos a recibir rascas. El 8-8. Así que, bienvenidos sean. Sí, muchas gracias, Laura, muchas gracias a vosotros por estar allí y nos vemos el jueves 15.9. Muy bien. Gracias. Gracias. Chao. 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 Chao.